Estamos contentísimos de esta quinta edición del programa Vacaciones en Zapatillas. Este año, la verdad que superó todas las expectativas que teníamos planeadas para todos estos encuentros, estos 63 encuentros que se dieron durante los 16 días de Vacaciones en Zapatillas, porque empezamos el primer sábado de vacaciones y concluimos el último domingo, antes del comienzo de las clases, en muchísimos lugares, todas las localidades del partido, distintas instituciones de aquí de la ciudad que nos abrieron sus puertas para llevar los distintos talleres, las presentaciones artísticas y la verdad que muy contentos con el resultado. ¿Tienen estimada más o menos la cantidad de chicos que visitaron cada una de las actividades? Sí, este año nos organizamos para poder hacer esto, que la verdad en el transcurso de los años anteriores, con tanto trabajo, como que dejábamos eso sin controlar, sin ir agendando la cantidad de gente y la verdad que nos sorprendió porque lo fuimos haciendo paulatinamente todos los días, tenemos el registro de todos los talleres y de todos los espectáculos que fuimos sumando la cantidad de gente y llegamos al número de 11.000 personas y nos pareció muchísima cantidad de gente que transitó durante todos estos días en las distintas actividades, así que súper positivo el balance. A este afianzamiento de este ciclo que ya prácticamente forma parte de la agenda de todos los años de cultura, se suma también este reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura de Nación. Sí, este año nos llegó la nota, la notificación desde la Secretaría de Cultura de Nación que lo habían declarado de interés cultural, así que también nos llenó mucho de alegría de que en Nación estén mirando este programa que la verdad que es un logro después de tantos años que fuimos afianzándolo cada año porque costó al inicio que la gente se acostumbre a participar, asistir, a llevar a sus chicos, costó casi tres años lograr eso que se afiance y que ya lo tomen como propio y que cerca de las vacaciones ya nos empiezan a preguntar, a ver qué estamos organizando y después automáticamente la gente ya se va a fijar en cartelera que hay para llevar a sus chicos. La verdad que estamos muy contentas de ese avance. Sobre todo en esta expansión que se ha venido dando de forma palatina y las localidades ya también son parte principal de esta programación. Sí, nosotros tenemos en cuenta, como tenemos en cuenta las instituciones de la ciudad, lo mismo hacemos con las localidades, es una sola cosa a la que armamos, una sola actividad para todos, tenemos en cuenta siempre la prioridad de las instituciones y de las delegaciones del partido porque hay muchos de los niños que viven en las localidades que no pueden acercarse hasta aquí, entonces tener la posibilidad de que puedan también asistir a talleres y a diferentes espectáculos durante el receso escolar. Espectáculos además que vistos en las grandes ciudades o en carteleras realmente son muy costosos. Sí, en estos días durante vacaciones podíamos ver en los noticieros comúnmente que pasaban carteleras culturales muchos de los espectáculos que teníamos acá con valores de entrada arriba de los 80 pesos y la verdad que eso también era para elogiar aquí en nuestra ciudad que podamos tener esos espectáculos de tan alta calidad que dejan siempre un mensaje para los niños y para los adultos porque en su mayoría también participó mucho la familia que eso también nos da mucha alegría de que puedan acompañarlos, por ahí era más complicado los días de semana, pero en su mayoría las familias se organizaban para concurrir con sus niños a las diferentes actividades. ¿Sesenta y tres actividades? ¿Sesenta y tres actividades? ¿Sesenta y tres, todas gratuitas? Todas gratuitas, con acceso libre, los chicos no tenían que llevar absolutamente nada, solamente las ganas de jugar, disfrutar y participar en todas las actividades que había. ¿Ya finalizó? ¿Continúa la actividad de cultura? ¿Qué es lo próximo que se viene? Ya finalizó, sí, y continuamos porque la cartelera la tenemos bastante completa en lo que se viene en agosto y septiembre, así que este viernes vamos a tener dos actividades, una a las 20.30, que es una nueva muestra, en este caso fotográfica, de Enzo Scali, que se llama De Italia hacia Argentina, va a ser la inauguración aquí en el Hall de la Municipalidad a las 20.30 horas el día viernes, previo a lo que será el espectáculo que vamos a tener en el Salón Blanco con Sonotrio, una nueva propuesta del ciclo cultural SONES, vamos a tener a los hermanos Fares otra vez aquí en nuestra ciudad, disfrutando de su música, así que esto también, obviamente que pedimos que nos acompañen, sumado a que va a ser a beneficio de la cooperadora del hospital, así que tiene un valor de entrada de 30 pesos, colaboramos con una institución local y, bueno, escuchamos buena música el día domingo, el día viernes, perdón. El día sábado vamos a tener un nuevo encuentro coral en el Salón Blanco, donde está organizado, por supuesto, por el coro Joaquín Medel, así que también podemos disfrutar de buena música de coro el día sábado por la noche aquí a las 21 horas en el Salón Blanco con entrada gratis. Ya llegó la información de que Canal 9 va a emitir el programa sobre Pehuajó que estuvo realizando en el marco del aniversario. Sí, ayer nos comunicaron que este sábado a las 15 horas se estará emitiendo el programa que se realizó durante los festejos del aniversario de Pehuajó, así que, por supuesto, al que quiera aprovechar y verlo y hay mucha gente que participó en este programa, así que lo pueden grabar también. Nos mandaban ayer mensajito para que toda la gente estuviese informada de esta programación.